Tomo y obligo Lejos del palo, que en su pecho mi pena volcán Beba conmigo y si se empañan De vez en cuando a mi voz me ha alcanzado No es que la lloren, porque la engañan Yo sé que un hombre no debe llorar Si los pastos conversaban, esta pampa le diría ¿Con qué fiebre la quedría? ¿De qué modo la adoré? ¿Cuántas veces de rodillao, tembloroso yo mincao? Bajo el árbol de sojao, donde un día la besé Hoy al ver la emberecida, y otro brazo entregada Fue pa' mí una puñalada y deseo me acergué Y te juro todavía, no consigo comprenderme Cómo pude contenerme, ay no más la maté Tomo y obligo Mándese un trago De la mujer en el ojo no hay que hablar Toda amigo Da muy mal pago Hoy mi experiencia Lo puedo afirmar Siga un consejo No se enamore Y si una vuelta le toca, siga Fuerza que león, sufre Ay no llore Que un hombre macho no debe llorar Si los patos conversarán, esta papa le diría ¿Con qué fiebre la quedría? ¿De qué modo la adoré? ¿Cuántas veces de rodillao, tembloroso yo mincao? Bajo el árbol de sojao, donde un día la besé Hoy al verla emberecida Otro brazo entregada Fue pa' mí una puñalada y deseo me acergué Y te juro todavía, no consigo comprenderme Cómo pude contenerme Ay no más la maté Siga un consejo No se enamore Y si una vuelta le toca, siga Fuerza que león, sufre Ay no llore Un hombre macho no debe llorar